Este jueves la ex-presidenta Michelle Bachelet lanzó su nueva fundación, Horizonte Ciudadano, en la oportunidad, descartó su participación en las próximas elecciones presidenciales. Bachelet afirmó que, no pierdan tiempo en buscar candidaturas donde no las hay, lo he dicho hasta el infinito. Lo vuelvo a repetir, no las hay. En el mismo sentido, la ex-mandataria agregó que, es turno de otros y de otras, es momento que sean nuevas caras, nuevas miradas, nuevos liderazgos, los que porten las banderas del cambio de las libertades y de la democracia más avanzada. Además, la ex-presidenta destacó que, estoy buscando otra forma de estar presente, pero ya resolví que no lo haré estando en la primera línea de la discusión nacional, sino que apoyando procesos nacionales e internacionales. Horizonte Ciudadano, estará principalmente centrado en ser un nexo entre las necesidades civiles y el mundo político, específicamente en temáticas como medio ambiente, salud, educación, lucha de género e infancia. La ex-subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, será la presidenta de la Fundación.